la letra, presiono aquí las letras y sigue escribiendo, pero que pasa si mi punto de inserción estuviera acá, indica ahí que la escritura va a iniciar en donde esté parpadeando, eso es lo que hace el punto de inserción, bueno, para que nos va a servir la tecla enter aquí en windows, nos va a servir para lo siguiente, enter también funciona como un clic, si nosotros venimos y presionamos un clic sobre la carpeta o el puentecito y presionamos una vez enter, me abre la ventana, es similar a decir doble clic, una, dos y me abre la ventana, o igual a decir clic derecho, abrí y me abre la ventana, es lo mismo, entonces enter funciona como un clic, selecciono el dibujito que quiero abrir o el programa, presiono enter y me abre administrar el tal, si?